Hoy estamos con los niños de la Escuela Andrés Bello, de sexto grado. Estamos llevando conferencias, charlas de concienciación, de educación. Porque como todos sabemos, tenemos una situación difícil con el agua. Y queremos que desde pequeñitos, estos niños que están aquí, vayan aprendiendo que el agua hay que respetarla, hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que ahorrarla, para que tengamos un futuro con menos sequía. Entonces, estamos tratando, en esta semana que hemos dedicado a reflexionar sobre el agua, a que los niños aprendan a que ese recurso hídrico, ese líquido vital, tenemos que cuidarlo, protegerlo. Y que la información que hoy se le está dando aquí, puedan llevarlo a su casa, que puedan ser multiplicadores. Se está haciendo simultáneamente en casi todos los centros educativos del municipio de Boca. ¿Qué esperan conseguir con esto? Que los niños sean multiplicadores de este conocimiento que se les está llevando hoy. Que puedan entender que cuando abran una llave, no pueden dejarla abierta. Que cuando se están bañando, no pueden desperdiciar el agua. Que cuando están fregando, que cuando estén haciendo uso del agua, no la desperdicien.